Música Bienvenidos a la furia granate de este partido con Coquimbo Finalmente no vamos a jugar con la Universidad de Chile porque nos han movido ese partido Debido a la Copa Chile justamente Así que lo han movido hasta acá Por lo tanto vamos a estar haciendo Coquimbo y vamos a estar haciendo Universidad de Concepción Estamos ya, arrancamos a la Universidad de Concepción que está ahí arriba Coquimbo no tanto, pero bueno es el clásico así que no está nada mal Desde la última vez que nos vimos, sin embargo han pasado algunas cosas Además del fichaje de Corrales Va a llegar en Enero que es un jovencito chileno que estaba quedando libre de Correloa Estaba enojado porque quería irse a otro club, qué sé yo Así que lo hemos fichado Y hemos encontrado otro buscando jugadores que terminen contrato y demás Hemos encontrado a este chico Emiliano Gómez Es un uruguayo de 19 años que estuvo en Sassuolo, cedidos de Boston River La verdad que es muy 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 bueno, no lo pudimos inscribir porque lo encontramos después Como vieron lo fichamos en fines de agosto Así que no lo podemos inscribir Y nos obligó a ponerle una cláusula de rescisión de un millón Pero hay dos opciones Una, lo podemos inscribir para el año que viene Y yo creo que va a ser un crack Y por ahí le podemos renovar el contrato para sacarle la cláusula O dos, en enero llevo una oferta por un millón 100.000, que es la cláusula de rescisión Y sumamos plata en el banco Así que, sea como sea, vamos a salir ganando Ojalá lo podamos, ojalá pueda jugar La verdad porque Bueno, cuatro estrellas y media, ¿no? La verdad que Es un jugador estrella que aún puede mejorar No, 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 de hecho no Lo único en naranja es el equilibrio Pero después puede mejorar Está en el nivel de la liga Tiene buena velocidad Buen interior derecho Bastante físico Bueno, tiene todo, tiene todo Así que, ojalá, ojalá podamos Podamos Utilizarlo O, bueno, si no Hacer una diferencia Desde la última vez que nos vimos Jugamos unos cuantos partidos La verdad Creo que si no me equivoco Fue Neublense y Católica Perdimos con O'Higgins Dos a uno Millar hizo el único gol Luego visitamos Antofagasta Ganamos tres a cero Brandon se le abrió el arco Y uno de Ferreira Luego jugamos una vistosa Con San Martín San Juan Empatamos con Everton en casa Cero a cero Vencimos a Palestino Tres a uno Pardo, Cortés y Pino La verdad que jugamos muy bien acá Muy merecida victoria Y luego jugamos con Cúrico Le vencimos uno a cero A pesar de estar con uno menos En un córner John Villegas Al central El boliviano Marcó el único gol del partido Así que Excepto la derrota con O'Higgins Fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos Con Tres victorias Un empate y una derrota Nada mal Pero Claro Los otros Han perdido bastantes puntos Por lo que quedamos arriba Con un partido menos Además Temos dos partidos Menos que O'Higgins Un partido menos que Cúrico, Católica Así que Bueno Ni quiero hablar del tema No, no, no Ni voy a decir Qué pienso Pero hoy Vamos a salir con Otro Celi No De hecho creo que no armé el equipo Ahí estamos Pardo está sancionado Por acumulación de amarillas Y lo mismo para Matías Fernández Así que No miento Pardo se fue expulsado La partida pasada No es acumulación de tarjetas Lo habíamos visto de hecho Igual está jugando bastante bien Se fue por doble amarilla Bueno Cosas de juventud Pero el potencial sigue subiendo Y él sigue mejorando Así que Bienvenido C Hoy no va a jugar Va a jugar Bergará En la defensa junto con Marco No sé si Tapón Creo que si lo voy a invertir Rebolledo Bergará Marco Durán Fleita Áñez Gran Baeza Acuña Y López Ya nos ha estado con un pequeño golpe Está volviendo Millar Hoy no va a ser de la partida Pero está jugando muy bien Muy bien Pero el próximo partido es en pocos días Como ven si está 30 Un gol o una asistencia El próximo partido es en cuatro días Tres días Cuatro días Así que seguramente jueguen el próximo No le da Dice igual los 38 Para jugar dos partidos en una semana Así que Ahí estamos El otro que ha estado jugando bien es llanos Aunque está con un golpe Pero Lo mejor Lo mejor del equipo Marco que Hemos utilizado un nuevo contrato Va a estar firmándolo El 7 del 12 Y va a ser por dos años más Así que bueno Vamos al partido Le enfrentamos a Coquimbo En el clásico Hoy hay que ganar Además Si ganamos Nos escapamos Por cuatro puntos La verdad increíble 4-3-3 Van ellos Bueno 4-4-2 Para nosotros Con Añez En la posición de pivote organizador Y Gan Que también ha estado jugando bien Y además Está entrenando bastante bien El zurdo Así que Vamos a ver que pasa 7 minutos Esto Por supuesto Está un poquito rápido Y vamos a ver que pasa De hecho Igual con el empate Sacamos dos Lo cual no está mal Y es increíble La verdad No puedo creer que estamos arriba Pero Estamos jugando Muy bien Los juveniles Están mejorando un montón Añez Está jugando muy bien La verdad Ha mejorado mucho Fleita por derecha También Que 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 Está pareando Puelto con Fernández Increíble Porque Fernández Es el mejor jugador De equipo Y Fleita está jugando Muy muy bien También Y le queremos dar minutos Porque Bueno Es un juganil Que a futuro Puede andar muy bien Rebolledo Que corta Tira para Cortés Que se escapa Por velocidad Y reta mal El que tapa La pelota que se va Al corner Se va a venir Al corner de Gani Me parece Si no me equivoco Al segundo palo Muy pasado Marco que la busca De la llega puesta Y va a ser El lateral Para Coquimbo Toma un mate Y seguimos Claveria Abre para Abrigo De bien Abrigo Para esa que lo marca Velázquez Está recuperándose Terminando de recuperar De la lesión Así que Seguramente está empezando A sumar minutos De a poco Así que todo Todo pinta bastante bien De cara al final De temporada Al menos en cuanto A lesiones Acuña Que tira Para Cortés Que se viene Por izquierda Llega al fondo Dispara el arquero Que tapa El rebote Paraba esa Áñez Que llega Pega en el palo Increíble No quiso entrar Dos ocasiones claras Tres Poco claras Digamos Para nosotros Cero y cero Para ellos Ya sabemos Cómo termina esto Esto fue El manager Y esto No lo voy a decir No lo voy a decir El centro Que se va a venir De gana El segundo palo Para Marco Que cabecea Y marca Si señor Marca Marco Séptimo gol De la temporada Siete goles Tiene esta temporada Ya Marco Desde la posición De central Otra de las razones Por las que se ha ganado El contrato Además de estar jugando Muy bien Es esto Va muy bien De arriba En los corners Todos los corners Se los tiramos Básicamente La táctica Para los corners Es tirarse la Marco Porque esta etapa Pero Iñiguez Que agarra El rebote Han empezado a llegar ellos Menos que nosotros Pero bueno Mala suerte Ahí No sé si Borges La llega a tocar O es que pega en el palo Pero Borges Ya se había tirado No creo que la saca Borges Y luego No puede tapar La segunda jugada Uno a uno Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Bien Vamos a Asertivamente Tranquilo No te vas a echar Ya tuvimos a pardos Pulsados Pero el día pasado Terminamos ganando Por suerte Pero Borges Con la 37 Tenemos que darle la 37 A algún jugador Borges Me gusta Pero No es clave No Así que La 37 Es importante Sabemos Porque es que toca Atrás Ese cambio Bueno Esa gana bien Marco Que toca para Áñez El boliviano Que lo tiene Va para Bergar 46 minutos En el reloj Y se viene la serena Áñez Es pauleado Por Villagrán Que se va a ir Es pulsado El jugador Del coquimbo Entra Maxi Lugo Cual es Lanús Bueno Vamos a ver Qué más sacan Con el tiro libre El segundo palo A esa que Cabecea Pero David A las manos del arquero Bien Bueno Aquí irá a buscarlo Ahora No hay que ir a buscarlo Pero si marcamos así Va a ser difícil Va a ser difícil Vamos a echarle más ganas Entrada Soes Para Marco El centro Que se viene Bergar Que cabecea Y esta vez Y esta vez no fue Marco Fue Cristóbal Bergar El otro central ¿Cómo están? Pelota parada Fútbol club Deportes La pelota parada Mar Solo estaba Igual no lo marcó nadie Esta vez No lo marcó nadie Vamos a poner positivo Pero la pelota parada Nos está salvando Hoy Bien Vamos Vamos con los cambios Vamos a darle minutos a Llanos Y Fleita Lo Ya por derecha No lo veo No me podemos meter A Navarrete Fleita Que lo infle hoy Y no rindió Pero bueno Entra Navarrete Que Una de las razones Que lo trajimos Es porque puede jugar En cualquiera De las cuatro posiciones Del medio Y Bueno La verdad que Es bastante útil Tener un jugador así De polifuncional 2 a 1 El partido me gustaría Que lo definamos Pero también me gustaría Que tengamos la pelota Así que vamos a meter A Millar La experiencia Para los últimos 15 Vamos a pedir más El partido que sigue 2 a 1 Sacamos 4 de ventaja En la punta Cuidado Porque le sacamos 4 de ventaja El tiro libre Que se va a vender Millar Millar con el tiro libre Y el arquero que tapa Para entrar a los años Esta vez No la pudimos empujar Como hicieron ellos En los segundos Vergana solo Bueno Vergana que dijo ¿Qué? Una pelota Bolea Le tiro a la tribuna Quedan 3 minutos Quedan 2 minutos Va a ser final del partido Va a ser victoria De la serena 2 a 1 Frente a Coquimbo ¿Por qué no tenías nada Para decir? Si acabamos de ganar el clásico Estoy contento No importa Hay más verdes que rojos Por algo rescatamos Un ayudante Un payaso Ganamos el clásico Señores Señores 2 a 1 Gan con El jugador del partido Subió la determinación Increíble Increíble Lo de este muchacho Quedaba 5 asistencias En 10 partidos No está mal Desde la posición De todo terreno No está nada mal Los intentos de salas Para crear polémicas Ay Mario Mario Yo que vos Me quedaría callado La próxima Me quedaría callado La próxima La serena juvenil Jugando muy bien 8 a 2 Está bien Es una amistad Contra el costino Pero bueno Va al igual Al igual Victoria Es victoria Tenemos 4 días Para la U de Conce Así que Vamos a descansar Los jugadores Y los vamos a ver ahí Igual nos queda La U de Chile Unión Española O Colo Colo En el último Colo Colo Que no está teniendo Un buen año La verdad El último campeón No está teniendo Un buen año Pero bueno No deja de ser complicado Para el último partido Pobre sale Este año ya se fue El descenso 8 puntos Nada más 2 victorias 2 empates Así que Lo que vamos a hacer es Vamos a pedir Un pequeño informe Del equipo A ver si Capaz que hay algún jugador Que nos podemos Traer de ahí Nos vemos Para el segundo partido Bueno chicos Novedades Que no les dije Al principio En el video Por lo que No olvides Prácticamente Pero Y es la llegada De los juveniles Y hemos firmado A unos cuantos La verdad Porque había buen nivel Algunos No son tan buenos Pero bueno Por ejemplo Este es arquero Y además Por la personalidad Algunos que no tienen Mucho potencial Pero si tienen buena Personalidad Como Verdugo Por ejemplo Que tienen buena Determinación Es equilibrado Es una locura Pero Que se yo Probablemente Va a sumar Además Hay que rellenar El equipo Donde no tenemos Ningún jugador Los que son Para destacar Son de Rodrigo Valenzuela Para acá Formamos 11 Dos de ellos Dos de ellos Arqueros A destacar Valenzuela Delantero Poco ambicioso Vamos a ver Si lo podemos mejorar El que si me entusiasma Un poco más Es Diego Tello Es equilibrado La determinación Es nueve No es lo más alto Que he visto Y mentalmente Tiene varios huecos Pero bueno Tenemos tiempo Vamos a ver Como lo podemos Ir llevando El siguiente Es Cristian Herrera Que es un delantero Presionante Y este es uno Raro Porque tiene Es equilibrado Es zurdo además Lo cual Es interesante Pero No tiene buen regate A lo sumo Podríamos llegar A entrenarlo Como extremo Esa podría llegar A ser una opción Es bastante rápido De hecho Creo que Vamos a hacer eso Porque la sub-19 Igual está usando Nuestra formación En vez de entrenarle Disparos Le vamos a entrenar Es el señor Centros Control de balón Técnica Regate Y control Con centros Y pases También hay que entrenarlo Así que bueno Tiene algunos huecos Veremos El siguiente es Castillo Lateral derecho Técnicamente Está bastante bien Pero bueno Baja de terminación Complicado Y última parada Es Atilio Herrera Que se enganche Y este chico Si Que le tengo Bastante fe Creo que La calidad potencial Que le dan No refleja Realmente Creo que Tiene buena chance Este chico Es bastante decidido Tiene buena determinación Y tiene buenos números De arranques Le falta un poco En pases Y regates Pero tiene buenos tiros Lejanos Técnica Control Determinación Juego en equipo Talento Visión No está mal Yo creo que Puede andar Bastante Bastante bien Así que Hay un poquito De todo Hay un poquito De todo Después Bueno Tenemos a Rodego Belses Que es un lateral Que no puede tirar centros Así que Vamos a ver Si lo entregamos Como central De todas maneras No creo que llegue Sinceramente Y el otro arquero Es un 3 estrellas Con buena determinación Es mercenario No está tan mal Pero de nuevo No creo que Tenga material En el primer equipo Veremos Igual ya nos pasó Con Pardo Que al principio Nos dijeron Que no era tan bueno Y después Fue mejorando Lo mismo Que nos pasó Con Vargas Que ya tiene 16 en control Y Si lo miramos Está mejorando Físicamente Está Es un cohete Hacia arriba Hoy vamos a jugar Con Universidad de Concepción Vamos a decir Con Borges No va a jugar Ferreira Villegas Va a jugar Marcos y Durán Fernández Por derecha Millar Gan Va esa Acuña Y Cortés Velázquez Todavía no está Para volver al banco Aunque sea Baños va a descansar Va a jugar Millar De titular Maravilloso No estamos ya No estamos en el partido Espectacular Andrés Si querés Sabés Llevar bien un video Querido Vamos Al partido Ahora sí Visitamos a la U de Conce Y Un buen resultado Nos vendría bastante Bastante bien Si ganamos Ya nos aseguramos Sudamericano Dicen Y el Audax ¿Está jugando ahora? Estamos jugando Todos a la misma Ahora Ok Bueno Vamos a ver Que pasa Después de esto Van a quedar Cinco partidos Así que Bastante intenso Final del campeonato Se viene la U de Conce Con la primera Tiro libre Madre de Cabrera Matías Cabrera Que marca Uruguayo ¿No? ¿Verdad? El señor Estuvo A jugar en Argentina Entonces Me sonará De Defensor O de Nacional Yo no saber Algunos saben Algunos no Mi abuela Era Entonces Algo conozco El fútbol uruguayo No soy un especialista Ni mucho menos Y tengo familia En Colonia Así que Si me preguntan Por un equipo En Uruguay Mi abuelo Era de Nacional Pero Pero a mí me simpatiza Plaza Colonia La verdad No sé Porque es un equipo Pequeño Es un equipo Y me gusta Colonia además Y tengo familia ahí Así que ¿A qué venía todo esto? No sé ¿Tenemos que ganar muchachos? Estamos perdiendo De visita Yo hablando Sobre mis raíces uruguayas 1 a 0 el partido En el municipal Ester Roa Marco con otra tarjeta Otro partido más Eso sí Marco Junta tarjetas A lo pagote Durán que se viene Que tira para Valencia Que se escapa por izquierda Si señor El número 3 Que va a llegar al fondo La pierde finalmente Simón que saca Durán que Corta Millar Que ahora tiene Abre lindo Para Fernández Que hoy es titular Por Fleita Y la pierde Maravilloso Maravilloso Bueno que toca atrás Para Martínez Viene para ahí Para Acvalo Se viene la U de Conce Waterman El hombre gawa Que pateaba Borges que tapa Y Queda todo en la nada Por suerte 1-0 partido Millar no está jugando Un partidazo La verdad Vamos a pedir Que actividad Estamos llegando Ponele 0 Vamos a Vamos a jugar un poco más directo Y no tan cerrado A ver si podemos A ver si podemos Si podemos aprovechar El ancho del campo Porque ellos juegan Bueno con carrileros Y por ahí podemos hacer El 2-1 por ahí Pero hoy No estamos jugando Nada nada bien La Bucatolica gana Laudax Evidentemente No está ganando Se ha caído Laudax Sobre el final Vamos a pedir más Bueno Iba a hacer el cambio Pero se viene El tiro libre Gan Con el tiro libre El cabezazo El rebote Iba a esa Que marca Pero estaba en offside Me parece Estaba en offside Si señor Hacer tiro libre Para la U de Conce Creo que ha llegado El momento De mandar A los muchachos Adelante Fleita Interior inverso Usted señor Carrilero En ataque Usted señor Argilero En ataque Y hay que ir a buscarlo Acuña No está En el partido Así que vamos a meter A Pino Al hombre objetivo Y El último cambio Va a ser Millar Me parece Porque no está jugando bien Vamos a meter A Áñez A ver si el boliviano Nos puede dar Un poco de fútbol Porque no No hemos Si bien hemos pateado Al arco Bastante de afuera Y Evidentemente No han sido buenas chances Porque hay miedo Muchos tiros afuera La verdad Se viene Durán Tira para Fleita Que Entra por izquierda Ha jugado Algunos partidos Por ahí Pero bueno Pino El gigante Que se viene Toca atrás para Ferreira El centro Para Cortés El rebote Para Durán Que dispara Travesaño Uy 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 Correa Que la tira A la tribuna Dos postes De todas maneras Dos postes Creo que merecemos El empate Por lo menos El centro De Gann Que se viene El cabezazo Desmarco La trampa El arquero Pérez Vamos a Pedir más Pero No me deja Todavía Esto está Esto está Vamos a tirársela A Pino Arriba Y No los dejemos Acomodar Vamos a Tirar el centro Rápido A ver si podemos Lastimar Pero Está complicado Gann Que viene Con el centro El marco Que cabe Que sea Otra vez Señor Marquito Querido Marco Marca Y el 1 a 1 U de Chile Pierde 4 a 1 Coño Golense Mamita Querida Gann Con el tiro Libre El arquero Salió A cualquier lado Marco Aprovecha Y 8 goles Esta temporada Lo vamos a dejar En positivo Quien te dice Que lo podamos ganar No vamos a poder ganarlo Pero Va a ser un empate Por como se dio el partido No está nada 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 mal 29 fechas En El torneo 59 puntos 57 para Católica 56 para Cúlico 55 para La verdad Increíble Vamos a Volver Chicos Ahora los últimos 3 partidos Aunque la U de Chile Creo que vamos a hacer Los últimos 4 Porque creo que Lo vale Vamos a hacer Calera Unión la calera De visita Fuera de cámara Y vamos a volver Para U de Chile Y Unión Española Y luego de eso Vamos a hacer otro Con Iquique Y Colo Colo Porque la verdad Creo que Se va a definir Todo en el final Está Muy parejo Lo que me Me sorprende Es La mala forma Bueno Cúlico ha ganado Los últimos 3 Pero ha perdido Partidos A U Ha perdido 3 De los últimos 5 Igual que la U de Chile El que Venía bien Era la U de Conce Y lo bajamos Pero los que han Mejorado Por ejemplo Cúlico Unión Española Equipos más de mitad De tabla Los de arriba No han tenido Un buen Nosotros tampoco 3 victorias 2 empates En los últimos 5 Y la anterior Fue una derrota Pero Audax Y de Chile Se ha caído Así que Quien te dice Que podemos meter Una sorpresa En marco Con un 7.46 Un animal 8 goles En 25 partidos Así que bueno Vamos a hacer Un partidito Fuera de cámara Y vamos a estar Volviendo para Uy Chiruña Española Y Quique El Colo Colo Vamos a ver Los últimos 4 A ver si podemos Dar la sorpresa Esperemos sacar Un buen resultado Con la calera Que es en 3 días Así que Va a estar Bastante Bastante bravo Les mando Un abrazo Grande Gracias por estar Ahí Dejan un buen Me gusta Suscríbanse Al canal Todas esas cosas Lindas Abrazo grande Chau 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 Gracias por ver el video.